Aquí torre de control cazurrines, vayan calentando motores que despegamos. Perfumería Eros les trae este programa. ¿Sabías que en León contamos con una de las pocas perfumerías nicho de España? Perfumería Eros en Giri Carrasco 2 es experiencia, conocimiento y exclusividad total. Hazte con la reconocida a nivel mundial mejor colección de barbería Acqua di Parma. Tenemos perfumes de Disquared, Gran Cri de la Mesón Verdú, Missoni o la línea capilar Unises Balmán. Cosmética de autor Balmón, Argentunem, Mahardi o Kevin Aucoin. Perfumería Eros te ofrece Cazurrines Morning Show. Vamos, Guzmán, que esa no es la estación. Es que no quiero ir en avión. Pasajeros del vuelo 987 de Cazurrines Airlines con destino Radio Marca. Embarquen por la puerta 100.6. Vamos, Chamorro, ocupe su puesto. Al menos podré ir escuchando Cazurrines, ¿no? Sí, pero la daga déjala aquí. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Mamá, ¿por qué somos de la cultura? Hay que ver qué bueno eres, hijo. Cazurrines Morning Show. Entretenimiento, información, cultura y humor. Aprendido a volar y Óscar Chamorro te va a llevar. Desde a oeste, vamos león a escuchar. Un programa inusual volarás. Buenos días, ya es jueves, 9 de enero. Comienza Cazurrines Morning Show. Bienvenido a bordo. Cazurrines Morning Show con Óscar Chamorro. Disfrútenlo. ¿Sabías que Dentomedic, además de cuidar de la salud de tu boca, ayuda al deporte? Dentomedic patrocina el equipo ciclista femenino Enercat. Unas campeonas en su especialidad. Igual que Dentomedic en la suya. Ortodoncias, endodoncias, trasplantes, blanqueamientos y mucho más. Especial cuidado con los niños con protocolos de atención especiales. Dentomedic. Dentomedic. 20 aniversario en León, calle Ramón y Cajal 11. Estamos también en Benavente y Ponferrada. Teléfono 987 27 08 81. Dentomedic. Queremos ser tu clínica dental favorita. Dentomedic te acerca las noticias del día. Señores pasajeros, estamos llegando al informativo local. Por favor, mantengan su cerebro en posición vertical. Y pasamos a informar ya a nuestros pasajeros con las noticias locales y provinciales de este jueves con las clínicas dentales de Dentomedic, de León, Benavente y Ponferrada, que ya cumplen 20 años con nosotros. La moción pro autonomía llega a San Andrés, Villaquilambre, Valverde y Sariegos este mes. Los cuatro ayuntamientos más importantes del área metropolitana de León debatirán la moción que exige la creación de una comunidad autónoma para la región leonesa durante este mes de enero. De esta forma, San Andrés, Villaquilambre, Valverde de la Virgen y Sariegos podrían sumarse a los nueve municipios leoneses que ya han aprobado anteriormente ampliar el apoyo de esta histórica reivindicación que ha tomado impulso desde hace unas fechas con el liderazgo de José Antonio Díez en la capital leonesa. La UPL presenta en la Junta una PNL para la eliminación de los peajes en León. El procurador leonesista en las Cortes de León y Castilla, Luis Mariano Santos, presentó ayer una proposición no de ley para que la Junta reclame al Ministerio de Fomento la supresión de los peajes León Astorga AP71 y A66. Renfe vuelve a vender billetes AVE desde León mientras se mantiene la presión sobre la operadora. La venta de billetes de alta velocidad desde León vuelve a estar operativa online mientras se mantiene la presión social para despejar todas las dudas sobre este servicio. El presidente del PSOE de León y de la Diputación Provincial se citan hoy con responsables de la compañía. Teruel Existe consigue evitar el cierre de las taquillas de las estaciones de ferrocarril. El gobierno de Sánchez dispondrá de seis meses para estudiar la importancia del ferrocarril para la vertebración del territorio, tras la exigencia del diputado Tomás Guitarte que le requirió que se replanteara la decisión en las 142 estaciones de España, no solo las de Teruel. Esto salvaría la venta de billetes en las taquillas de Astorga, Sagún, San Feliz de Torío, Boñar, La Becilla y Cistierna. La provincia de León pierde 11 personas al día en seis meses y lidera la despoblación de la comunidad. La provincia no cesa en su sangría de población en el primer semestre de 2019 donde se denota una pérdida de más de 2.000 personas en la provincia liderando el dato autonómico en este aspecto, seguido de Zamora menos 1.110 personas y Salamanca menos 852. León ha perdido más de 34.000 habitantes en la última década. La denominación origen Bierzo crece un 8,6% en ventas en 2019. El Consejo Regulador de los Vinos del Bierzo vendió durante 2019 un total de 8.862.647 botellas, un 8,6% más que en 2018 cuando se expendieron 8.159.417 contraetiquetas. Un apagón digital en la comarca Maragata. Más de 60 pueblos se han visto afectados por una anomalía en un repetidor que impide ver la televisión desde hace dos semanas. La avería obligó a muchos vecinos a tomar las uvas en la calle. En cuanto al tiempo, poco nuboso, tendiendo durante el día nuboso o cubierto con precipitaciones débiles a partir de la tarde en el norte y sin descartarlas en el resto. La cota de nieve se sitúa entre los 1.000 y 1.200 metros, brumas y nieblas matinales. Temperaturas mínimas en descenso en las montañas y en ascenso sin cambios en el resto. Heladas generalizadas más intensas en la Cantábrica, vientos del suroeste al noroeste. En este momento tenemos 5 grados en el centro de León. En San Isidro, cielos despejados, nieve dura entre 30 y 105 centímetros, 20 kilómetros y medio esquiables y abiertos los sectores de Riopinos, Cebolledo y Requejines. El radar móvil esta mañana estará en alcalde Miguel Castaño, cronista Luis Pastrana, doctor Fleming y padre Isla. Y por la tarde en carretera Carvajal, ingeniero Sandemiera, Álvaro López Núñez y carretera Vilecha. Hoy es el Día Mundial del Ascenso en Globo y tal día como hoy de 1923 tuvo lugar el primer vuelo del autogiro de Juan de la Cierva en el aeródromo de Getafe, Madrid. Y nos acordamos de tres nacimientos, en 1913 Richard Nixon, en 1925 Lee Van Cleef y en 1974 Gesulín de Ubreque. Felicidades. Hay dos tipos de personas, los que van a algún sitio y los que no van a ninguna parte. ¿Qué haces ruines? Y ahora si miran por la ventanilla de la cultura seguro que verán un mundo mucho más entretenido. Tenemos pista libre para la agenda cultural y musical. Llegamos a nuestro segundo transbordo, nuestra hoja de ruta, la agenda cultural y musical de este jueves en 9 de enero y en los siguientes días también para disfrutar de nuestro tiempo libre. Hoy jueves 9 de enero en el Black Bourbon abrimos con nuestra habitual Jan Session de participación libre y entrada gratuita. Te ponen el escenario, te ponen los instrumentos, te ponen los músicos, todo listo para que te lo pases en grande hoy jueves a partir de las 10 de la noche. Seguimos en el Black Bourbon, mañana viernes, Underwater Slice y Acid Project en concierto. Apertura de puertas 9 de la noche, precio de la entrada 6 euros. Mañana viernes en el Gran Café, 10 de la noche, concierto del grupo Arizona Baby. La entrada cuesta 15 euros anticipada, 18 en taquilla. Este sábado en el Gran Café, concierto homenaje aniversario de David Bowie, con un concierto a cargo de City's Project en la planta baja. Y en la primera planta podrás ver dos colecciones, la de Carmen Carabias y la de Carlos Luxor. 10 de la noche, precio de la entrada 10 euros en taquilla 12 euros. El sábado en el Black Bourbon, el grupo Favorables en concierto, entrada 5 euros, apertura de puertas 10 de la noche. Este domingo 12 en el Auditorio Ciudad de León, concierto del Año Nuevo Chino, a cargo del grupo artístico de la Universidad de Fudan, grupo de coro y grupo de danza. Será a las 8 y media de la tarde, acceso con invitación, que ya puedes conseguir en las taquillas del auditorio. Y en lo que nos queda de vuelo hasta la 1 en punto, estará por aquí nuestro psicólogo Álvaro Fernández, que hoy nos va a hablar de El Lenguaje. En el Siempre Libre tendremos otra vez a nuestro padrino Goyito Fernández. Jorge García seguirá hablándonos de León, cuna del parlamentarismo, y nos cocinará sopa de patatas. Y como todos los jueves, empresarios leoneses, hoy con Lourdes Tejerina, de Torneados Tejerina, y la sección de Historia sin León no hubiera España, con Hermenegildo López. Seguimos volando. Cazurrines te da la oportunidad de anunciar tu evento totalmente gratis. Envíanoslo a info.cazurrines.es, indicando el lugar, la fecha, la hora y una breve descripción del evento. Te promocionamos cualquier acto musical, cultural, empresarial o deportivo en nuestra agenda diaria. Info.cazurrines.es y que todo el mundo se entere. Bienvenidos a este vuelo 100% leones con vistas al mundo entero. Una vez sobrevolada la información, pondremos rumbo al entretenimiento, la cultura y la diversión a la velocidad del sonido. Está permitido informarse, aprender y reírse durante todo el trayecto. Que disfruten del viaje. Cazurrines Morning Show Entretenimiento, información, cultura y humor Las vueltas dan mucha vida. En Nautalia Viajes, elige cruceros, hoteles, viajes, vuelos, chollos y escapadas de ensueño. Escápate el 23 de marzo a Egipto, 8 días con salida desde León y conoce Luxor, Aswan, Comombo y el Cairo en un viaje donde incluimos todos los vuelos, pensión completa al crucero de 4 días por el Nilo y todas las visitas seguro y tasas por 1.860 euros. Reserva en Alcázar de Toledo 12 y en Alferez Provisional número 1. Lo que gastas en un viaje, lo recuperarás en vida. Nautalia Viajes, te ofrece viaje al centro de nuestro cerebro. Le recordamos que este vuelo incluye un viaje al centro de nuestro cerebro y un cóctel de neuronas totalmente gratis. Disfrútenlo. Si hiciésemos caso a todas las advertencias, no haríamos nada, muchacho. Es verdad, o sea, pasarían dos cosas, creo yo. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Por un lado, estaríamos más constreñidos, no seríamos tan creativos y por otro, apenas habría accidentes, creo yo. ¿A quién has invitado ya aquí al avión? Pues fíjate que compañía hemos subido. Se están poniendo nerviosos, tal bicho. Hoy nos vamos a Borneo, por un rumbo a Borneo. Madre mía, madre mía. Bueno, espero que esto nos haya. Tranquilos, chicos. Venga, venga, sentaros un platanito y mire, ya les tenemos ahí a gusto. Les tenemos aquí, vamos. Es que claro, cuando nos, en esta sección, nos teletransportamos 700.000 años atrás, pues tenemos que poner algo que ya nuestro cerebro diga, es esto que es 2001, el mono que tira el hueso y se convierte en una nave espacial. Porque cómo aprendimos a escribir y a leer, ¿verdad? Pues fíjate, yo creo que fue un gran cambio para nuestro cerebro, ¿no? Y mucho de lo que somos hoy día se debe a la escritura y a la lectura, porque fíjate qué herramienta como medio de transmisión de información y de almacenamiento de la misma. Y lo vamos a ir viendo en este programa de Viaja al Centro de Nuestro Cerebro con viajes Nautalia en Alferes Provisional número 1 y en Alcázar de Toledo número 12. Tienes un montón de viajes a Egipto, Tailandia y muchos más en este 2020, todos ellos con salida desde León. Bueno, tú ya estás pasando consulta. Claro que sí. Casos de todo tipo, ¿no? Y en Alferes Provisional número 2 tienes el despacho. Eso es, ahí esperamos a todas las personas para solucionar temas de ansiedad, de depresión, de duelos complicados, problemas, trastornos de alimentación. Problemas con adolescentes, de comportamiento, puramente comportamentales, de niños también, déficit de atención, etcétera, etcétera. 6, 4, 8, 40, 41, 18. 6, 4, 8, 40, 41, 18. Bueno, pues vamos a hablar de nuestros ancestros, esas marcas que vemos en las cuevas, esos primeros alfabetos. ¿Cómo aprendimos a escribir y a leer? Yo creo que, fíjate, de hecho... Son habilidades evolutivas muy recientes. Son recientes. De hecho, yo cuando me pongo a redactar, por ejemplo, siempre lo digo, si es que mi cerebro no está preparado para esto. Mi cerebro está preparado para manipular y para otro tipo de asuntos. O sea, es muy reciente el tema de la redacción. De hecho, no todos los niños en edad escolar tienen las mismas capacidades de lectura y de redacción. De hecho, cuando se llega a la selectividad hay una prueba específica de redacción. Y es una de las que peor se da a la gente. Pero eso depende de... Eso es una... Hay una base genética ahí, al final. O sea, depende de cada persona. Hay unas personas que se puede dar bien y otras no también. Vamos a escuchar. La escritura y la lectura son habilidades evolutivamente muy recientes cuando hablamos de los pocos miles de años que llevamos con ellas. Si leemos una escritura llevada a cabo con un alfabeto que no nos resulte familiar, veremos que tiene puntos en común con un alfabeto como el nuestro que es el latino. Los alfabetos suelen estar compuestos de líneas rectas que se entrecruzan. Igualmente, la lectura es la correcta interpretación de estas líneas y la asignación de los caracteres que vemos a unos determinados sonidos. Fíjate, si no tuviéramos la tabla roseta, por ejemplo, todo lo de Egipto no sabríamos nada de lo que decían esos jeroglíficos. Pero fíjate, yo por ejemplo, cuando veo otros alfabetos, por ejemplo, veo la escritura china o el árabe y es que... Sí, sí, ruso, sueco, o sea, es que... O sea, al final estás desubicado totalmente. Fíjate hasta qué punto hay diferentes asociaciones de significado o significante, ¿no? O sea, es una cosa que se nos escapa. Pero ahí está, el ser humano en todas las culturas ha sido capaz de utilizar los signos y las expresiones gráficas para almacenar información y transmitirla. Bien, vamos a trasladarnos al homus erectus. Cuando el homus erectus dejaba algo marcado en una cueva, ahí tipo Altamira, ¿qué era lo que quería decir? Cuando examinamos las marcas o signos dejados por homínidos anteriores al Homo sapiens, no es fácil saber si esos garabatos que grababan con alguna herramienta punzante eran signos de algún alfabeto. Sea como fuere, tenemos marcas que algún homo erectus dejó sobre la concha de un molusco y eran líneas rectas. Al mismo tiempo, la zona visual de nuestro cerebro evolucionó para interpretar correctamente estos signos. Marca. Claro, este es el gran dilema que existe hoy día, tanto en el arte moderno como en este arte prehistórico. Porque se hizo intencionadamente, quería transmitir algo o simplemente estaba ahí disfrutando, haciendo el gamba. Que esto pasa mucho, por ejemplo, en el arte moderno, ¿no? De repente hay un cuadro ahí y se vende por una millonada, por ejemplo. Sobre todo esto ha pasado con los grandes artistas. Y lo ha hecho un mono o un elefante con una trompa. O lo hizo ese propio artista pero de manera desinteresada y al final era un poco menos que un error. Y se le intentan dar todo tipo de explicaciones porque el ser humano tiene esa otra parte. Intentamos buscar explicaciones a todo. Y hay ciertas cosas que no las tiene. Y en el tema del arte prehistórico se intenta buscar significados a toda costa cuando simplemente pudo ser esos fortuitos hasta que el tío se aburría y se puso a pintar ahí. Bien, vamos a ver que todos los alfabetos tienen líneas rectas, todos tienen bordes, todos tienen ángulos y la naturaleza también. Los alfabetos tienen bordes, ángulos y líneas rectas y la naturaleza está llena de líneas, ángulos y bordes. Los podemos ver en una montaña o en los árboles, así que parece que el cerebro no tuvo demasiados problemas en aprender a interpretar las líneas de un alfabeto. Además, hace unos 700.000 años apareció la cultura achelense que se caracterizaba por crear piedras con líneas geométricas. Los achelenses. Bueno, fíjate, yo creo que lo que caracteriza al ser humano ahora mismo es su necesidad de comunicación. De hecho, redes sociales y nuevos medios de comunicación siguen cambiando la tecnificación y la manera en la que vive el ser humano, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, es lo que nos diferencia de otros animales, el lenguaje. Eso es. El poder comunicarnos. Y fíjate que todavía no estamos adaptados al tema de la escritura y la lectura y ya estamos dando un paso ya a unos procesos de hipervinculación, como lo facilitan hoy día los móviles y demás. Escribir implica la gestión de habilidades manuales. Escribir letras implica una parte del cerebro llamada corteza premotora. Esta corteza también gestiona las habilidades manuales, así que hay paleontólogos que consideran que la capacidad de leer y escribir evolucionó a la vez que se mezclaba con la habilidad manual para hacer cosas como herramientas o armas. De alguna manera, el cerebro fue obligado por nuestra creación de la lectura y de la escritura a especializarse en una nueva habilidad para la que en principio no estaba preparado. Fíjate, en la escritura interviene sobre todo lo que se llama motricidad fina y, de hecho, cuando encontramos un niño que tiene problemas en la escritura, ya nos está determinando mucho de que ya es una señal de alarma hacia muchos otros problemas. La grafología, ¿no? Eso es. Es más, por ejemplo, se sabe hoy día que los niños que tienen trastorno, por decirle, de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, tienen una grafía diferente. O sea, que ya los propios profesores pueden percibir señales de alerta en la simple caligrafía. Y ahora terminamos con el último corte, este que dices, pues lo que decías tú antes, ¿no? Que a lo mejor pues tenían fines estéticos, otros dicen otra cosa. Según los paleontólogos, ¿por qué estos ancestros nuestros pintaban esas marcas en sus cuevas? Hay paleontólogos que sostienen que las primeras marcas que nuestros antepasados hicieron en conchas o en paredes tenían un fin meramente estético. Es decir, que hacían líneas que podrían recordar a letras por el mero placer de hacerlas. Sin embargo, hay otros que afirman que es imposible que las hicieran sin un fin concreto porque durante miles de años apenas variaban entre sí. Parece que los alfabetos aparecieron imitando o inspirándose en esas líneas primitivas. ¿Lo que es la evolución? La evolución. Yo creo que parte de la escritura es muy posible que fuera una mezcla entre necesidad y casualidad, como pasa con casi todos los avances técnicos o tecnológicos de la humanidad, ¿no? Y esto yo creo que nos ha escapado. Viaja al centro de nuestro cerebro con viajes Nautalia, en Alferez Provisional número 1 y también con entrada por Alcázar de Toledo número 12. Ahí te espera Anaí, Anabel, José y Felipe para atenderte de maravilla. Y justo enfrente, en Alferez Provisional número 2, estás tú. Ahí estamos. Pedazo de despacho. Para pedir cita a Álvaro Fernández hay que marcar el número... 648-40-41-18. 648-40-41-18. Adiós. Adiós, adiós. El león cuando hace frío rasca. Cuando hace mucho viento bufa. Y cuando nieva mucho, nieva es gallo. Somos cazurrines. Los prestigiosos colchones Perla Salute son una nueva tienda de Sarayogar. Los únicos colchones y almohadas del mercado certificados como producto sanitario europeo. Colchones ecológicos que calman los dolores articulares, alivian problemas de espalda y mejoran la circulación sanguínea. Con aceites naturales, perforados, térmicos, ergonómicos y con zonas de descanso diferenciadas. Y también camas articuladas. Colchones para toda la familia. Saray Hogar Perla Salute está detrás de la iglesia de Santa Ana, junto a Saray Cortinas. Y ahora todos los colchones Perla Salute al 50%. El nuevo restaurante El Pintor en la calle Cascalería 3 es arte y gastronomía. Es arte en vivo. Actuaciones y presentaciones. Tenemos tapas selectas y caseras, menú diario y a la carta. Estamos especializados en grupos, eventos y ceremonias. También estamos incluidos en la guía gastronómica de León. Junto a la coctelería La Corsetera te espera Restaurante El Pintor. En la calle del Arte, junto al Amfiteatro Romano. Tenemos mucho arte que darte. Restaurante El Pintor, en la calle Cascalería 3 del Barrio Húmedo. 987-7979-7925. En Tejados Pertejo sabemos que Dios concede la victoria a la constancia. Somos tan profesionales que te llegaremos al alma. Mejorando tu calidad de vida con todo tipo de cubiertas, canalones, chimeneas, fachadas o aislamientos. Tejados Pertejo es una empresa homologada por la REA y con registro medioambiental para la retirada de cubiertas y materiales de amianto. Localízanos en el teléfono 686-040304 o en www.tejadospertejo.com. Tejados Pertejo, más fuertes que nunca. Cierra tras 30 años de actividad la joyería Arte Joya. Así es, Arte Joya traspasa su local comercial a quien quiera continuar con este noble arte, con sus joyas y relojes de primer nivel. Los interesados contarán con una inmensa cartera de clientes, con un magnífico local situado en pleno centro comercial, junto a las tiendas de Inditex y con todo el apoyo de la dirección para continuar con la ascendente trayectoria de este emblemático negocio. Si estás interesado en este traspaso, puedes informarte en Arte Joya, en Alcaza de Toledón número 6. Un leonés no se va, se marcha. Si gesticula mucho es que hace muchos esparabanes. Y nunca te va a decir que no. En tal caso te dirá así, por los cojones. Somos cazurrines. Qué bonitos los acordes de nuestro himno que nos dejan en las 12 y 21 minutos. Nos vamos con la sección siempre libre. Hoy vamos a volver a charlar por tercer día consecutivo con el padrino de este programa, con el gran humorista Goyito Fernández. Este invierno, Ferecorel Bar. Gastronomía, cultura y deporte. Presenta 7 raciones para chuparte los dedos. Ferecorel Bar. En Padre Isla 130 junto a Antiguo Cine Avella. Encontrarás muchas más raciones para volver. Ferecorel Bar. Ferecorel Bar. Ferecorel Bar. Ferecorel Bar. Te traes siempre libre. Durante los próximos minutos nuestro piloto hará de su capa un sallo y uso de su libre albedrío. O se las mascarillas en caso de no soportarlo. Gracias. Tengo yo que llevar a Ferecorel Bar a Goyito Fernández a la avenida Padre Isla número 130 para que disfrute de tapas y de ambiente del bueno. Buenos días, Goyito. Buenos días, Oscar. ¿Cómo estás? Bueno, aquí estás de rebajas. Ahora estoy en casa, pero sí, casi toda la mañana. Es que compran cosas, las descambian. Yo es que soy enemigo de las tiendas. Yo iría vestido, yo ponería una mola y todo el vestido es igual, de verdad, ¿eh? Lo que pasa es que siempre daría conmigo Macio Ortega, pero... Bueno, pero... ¡Oh! Pero vas para aquí, vas para allá, oye... Bueno, pero no me gusta la ropa. Fíjate, hay una tienda en Madrid, un sala grande, grande, y cada vez que entro me entran ganas de marear, así como me mareo y me toco salir a la calle. Uno de una ropa rara. ¡Ah! El león, el león huele muy bien todo. Las tiendas, las tiendas. Bueno, yo los centros comerciales son templos que no suelo transitar, pero bueno, reconozco que hoy por hoy, con la comercialización que tenemos con todo y el consumismo que hay tan grande, pues lo que nos toca. Con lo bonitas que eran las tiendas pequeñitas, ¿verdad? Que te conocías. Eso es. Un medio litro, no sé qué. ¡Joder, eso se acabó ya! El pequeño negocio. Tú, de niño, ¿te acordarás de ir a la droguería que te mandaba tu madre a por esto, lo otro, a por la leche en botella, ¿no? Yo me acuerdo que me daba una pesita para comprar una pesita de mortabela y me llenaban el pan de mortabela, pero fíjate, una pesita que era... Bueno, tú eres muy joven, tú eres muy joven, tú eres una pesita, ¿no, Oscar? Una pela. Bueno, llevamos tres días hablando de ese grandísimo especial de José Mota, ese golpe de estado que hizo los cómicos, ¿cómo eran los cómicos nacionales? Comité de Cómicos Nacional, ¿cómo? Un golpe de gracia, se llamaba el programa. Eso es, un golpe de gracia que era como un golpe de estado que daban todos los humoristas. Escucha, y lo he estado viendo con auriculares para tranquilamente todo, y el programa está muy bien hecho, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque además sabes que lo hace en formato cine, ¿eh? No hace el diseño de las cámaras de cine, de las cuadradas. Es puro cine, puro cine. Se lo ocurre, se lo ocurre. Ya te digo que luego viendo el degradar, dices, joder, qué profesional. Es un profesional como la copa de un pino, ¿eh? Hemos comparado los especiales de Nochevieja, por ejemplo, de Martes y Trece, con los de ahora, por ejemplo, que hace José Mota. Claro, técnicamente ahora José Mota gana de largo, pero a lo mejor en ingenio y en tipo de humor gana Martes y Trece, ¿no? Es que yo creo que el humor de Martes y Trece era más para el público general, ¿sabes? Yo creo que hacían cosas bastante fuertes, ¿eh? Porque lo de la monja de la bicicleta, eso es fuerte, ¿eh? Eso ahora estaría, bueno, ahora los meten en la cárcel y te hacen eso, pero bueno. Directamente. Y de todas formas, ya te digo que lo hace muy bien, influye mucho en los vianistas. Hay un equipo que ves grabando, o sea, grabando, ves que hay mucho compañerismo, nos llevamos todos muy bien, todos son la movilidad. No es como en televisión, televisión, que están a un sueldo y, ¿sabes? No es lo mismo. Nada, nada. Pero notan mucho las productoras e individuales. Y él podría hacer algo solo él con sus cuatro actores de siempre y, sin embargo, llama a todo el mundo que tiene peso en este país, en el mundo del humor. O sea, cuenta con todos los compañeros, ¿eh? Y aunque estoy enfadado con él porque no sacó a los Calatrava, que son íntimos amigos míos, y ya que hablaba yo de ellos les dije, ¿por qué no les llama? Es que no les conozco. Yo les conozco yo, les llamo y pues nada. Y ya escucha a los Calatrava, los vamos a tener un día en el programa, ¿eh? Ay, qué bien. Porque son una maravilla de personas, unos humoristas, de los pocos que he visto yo, siempre quedar bien, aunque sea una discoteca en la calle, en una iglesia, es igual. Ellos quedaban bien siempre. Siempre. Los Calatrava, vale. Y además decías que vendría también Santiago Segura, José Mota y Florentino Fernández, ¿no? Sí, los Florentinos lo tenemos seguro, Mota cuando quieras. Y Santiago tenemos que ir a un sitio para grabar el programa porque él está muy liado. Tiene tanta pasta que no sabe lo que hacer. Ya, ya, ya. Y te digo una cosa, se está quemando, está saliendo en tantos sitios que se está quemando, Santiago. Pero bueno, allá él, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y es que, joder, sale en todo, lo ves en todos los sitios y ya... ¿A quién te refieres que sale en todos los sitios? A Santiago Segura. Ah, Santiago Segura, sí, está quemado, es verdad, lleva a Australia. No, no, a mí me parece, me parece, además, Santiago Segura, que es director, pues no sabe hacer más que un... Tú aceptándose una foto con Santiago siempre tiene el mismo gesto. Sí. Digo, macho, tú eres el director, pues y hoy estás hoy diciendo a los actores que hagamos esto y esto y tú no lo haces. No, es muy buena gente de todas formas, es tan buena persona. No, sí, ostras. Sí sale lo de las pajillas, bueno, ahí hay un guiño también a las películas de Torrente, de las que él ahora reniega bastante, ¿eh? Sí, bueno, no, pero yo creo que va a ser la séptima, o la sexta, o la sexta. O sea, el otro día dijeron que a lo mejor hacía la sexta definitiva, que moría Torrente, pero no lo sé. Eso, tiene mucha pasta. Yo ni salía en la tele ni hacía nada, realmente. ¿Tú sales en alguna de Torrente, en las de Mortadelo y Filemón, sí, pero de Torrente sales en alguna? Salen la dos, en la tres y en la cinco. Oh, no, es verdad, es verdad, sí, 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 sí. Sí, lo que pasa es que me cortó muchas cositas. O sea, ya hoy estaba con un actor amigo mío de Madrid y le decía, no digas nunca que has rodado una película hasta que no se estrene, porque te pueden quitar el personaje, como me pasó a mí. Eso lo dice siempre. Pues sí, es que le hicimos una película en Formentera, que yo tenía un papelón, que era el padre de la chica. O sea, después de estar ahí tres días rodando, que me lleve a mi santa, que le cantó Formentera, oye, vamos al estreno y me dice el director, hemos quitado casi todo lo tuyo. ¿Cómo casi todo? Todo. Y tal vez mi personaje y el de la chica. Por eso no se puede decir nunca nada. Claro, claro. Pero bueno. Graba mucho y a la hora de editar y de montar, dime, dime. Los actores somos unos ególatros y nos gusta decir, estoy aquí, estoy allá, y he firmado, y luego, claro, que a lo de nada, pero bueno. Mira, ha pasado mucho ahora con lo de Mota, que han puesto gente, muy amigos míos, ¿no? Sí. Ah, bueno, le pongo esto a Angelito Largo, sí. Angelito Largo ha puesto unos anuncios en Facebook, y estoy en el de Mota, y dice una frase, joder, una frase, y dice, no sé, ¿sabes? Ya, 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 ya. Somos muy raros los humoristas, de todas formas, menos mal. ¿Sabes con quién me llevo muy bien, muy bien, que me quiere un montón y yo? Con Barragán. Y Barragán cuando quieras lo tienes en la... No, ya lo hemos tenido, ya me lo trajiste, ya la entreviste. Ahí estamos, sí, sí. Lo trajamos ahora para que te cuente más cosas, es que Barragán es un libro abierto, siempre hasta hablando de... Es una gozada, tío, de verdad. Y le dio mucho protagonismo, esta noche, veja, si salen muchos Barragánitos, y al final todo el mundo disfrazado de Barragán, o sea, que sí tú... Para que tú veas que hace cuatro años, cinco años, no lo tragaba, como cambia la cosa, la forma de pensar y todo, somos así, somos así. Fíjate, fíjate. Tú sabes que Pepe Navarro hacía eso, se enamoraba de un personaje, y a los tres o cuatro programas, va, lo quitaba y ponía otro, y así iba pasando todo. Ya, 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 ya. Sí, 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 y eso es... ¿Qué te voy a contar, Pepe, esto? Bueno, pero tú, y si no es por ti, no nos enteramos de nada de esto, eres, pues, nuestro altavoz de lo que hay entre bambalinas, entre bastidores, en los rodajes... Uy, uy, sí, yo hablase, lo que pasa es que no me gusta hablar. Me encanta porque una vez le hicimos un homenaje a Xila, y iba a hablar el último él, habló José Luis Colt, y cuando había hablado, fíjate, una hora y pico, todos los invitados del homenaje, sale Xila al escenario y dice, estaba yo pensando que como no me dejen hablar, me van a oír. Y me pareció genial. Es que, Juan, Xila era increíble. No, no, es que, Jolín, has vivido las mejores décadas del humor español, del mundo del espectáculo, lo llevas dentro, y como tú, pocos ya... Pero a mí me gustaba mucho Pedro Ruiz, me gustaba mucho, yo ahora trabajo un poquito y tal, pero me parecía un genio a mí, Pedro Ruiz. Es un genio, Pedro Ruiz, fue un genio, tanto cantando, menuda voz, y era un ligón de la leche, Pedro Ruiz, ¿eh? Sí, sí, sí. En primer lugar te contaré cosas. Bueno, nos queda un minutillo más, no sé, algún detallito que no nos hayas contado estos tres días. Pregunte usted lo que quiera, porque yo estoy... Yo, curiosidades, ya sabes que con lo que me gusta la producción, lo que hay por detrás, te preguntaría tardes y tardes, porque da gusto hablar contigo. ¿Tú crees que José Mota seguirá muchos años más dedicándose al humor o irá cambiando a ser más actor dramático y otro tipo de actor? Yo creo que lo que quiere es producir sus cosas él solo, ¿sabes? Pero no se atreve, porque José Mota es muy, muy ahorrativo, ¿eh? Buah, es increíble. Pero, bueno, haciendo muchas cosas. Yo que le conocí cuando empezaba, se ha hecho un gran actor. Ya te digo que, bueno, nosotros estamos hablando así, ¿no? Pues él te dice, hola, Oscar, ¿cómo estás? Y tiene el micro alado de la cabeza. Y digo, pero ¿qué hago tan suave? Y dice, que es mejor. Y va a enseñar a mí también. Joder, es que estamos acostumbrados al teatro, a la calle, a no sé qué. Y dice, joder, vale. Sí, ya me entiendes. Sí, sí, pero esta gente te habla muy, muy, muy... Muy suave, ¿sabes? Ya ves que cuando está jugando al villar que le pegan el manonazo, me he ofrecido yo que dice, hay que, no sé qué, digo, joder. Y yo estaba ahí pensando, ¿verdad? Cuando entro yo y me diga, esta constigación de verdad. Bueno, muchacho, pues enhorabuena por ese sketch que hiciste en ese especial. Gracias, padrino, por todo lo que haces por este programa. Que nada, que tengas un feliz 2020 tú y tú, Santa. Muchas gracias. Venga, muchas gracias a todas las familias de Barrio Mancha, ¿eh? Chao, chao. Una de las pocas perfumerías nicho de España. Perfumería Eros en Giri Carrasco 2 es experiencia, conocimiento y exclusividad total. Hazte con la reconocida a nivel mundial mejor colección de barbería Acqua di Parma. Tenemos perfumes de Disquared, Gran Cris de la Maison Verdu, Missoni o la línea capilar Unises Balmain. Cosmética de autor Balmond, Argentun, Emma Hardy o Kevin Aucoy. Perfumería Eros está ofreciendo Cazurrines Morning Show. Está haciendo un buen trabajo, chamorro. Eso es lo que quería decir. Y también que me gusta estar aquí en León, ¿sabes? Y que esta es mi cama, ¿la ves? Está loco. ¿Necesitas un buen sofá y ver tu salón cambiado? En Click Sofá podrás elegir entre distintas composiciones. 3 más 2, sofá butaca, cheslong, sillones relax, muebles de salón, alfombras, cuadros, mesas de centro y... ¡Vualá! Salón nuevo. Salón nuevo. En Click Sofá somos expertos en poco fondo, adaptando nuestros modelos a tu espacio, nuestra ventaja es que somos fabricantes. Estamos en Párroco Pablo 1038, trabajo del camino. Click Sofá, Click Sofá, te trae el sabías que. Señores pasajeros, dejen de despreciar aquello que ignoran. Les aseguramos que hoy no se estrellarán sin saber una cosa más. León cuna del parlamentarismo parte 3, significado para el pueblo. Fundamentalmente supuso la promulgación de nuevas leyes destinadas a proteger a los ciudadanos y a sus bienes de los abusos de los estamentos privilegiados y de la propia corona. Estos son algunos de los puntos clave. El rey se comprometió a no entrar en guerra alguna sin contar con un consenso previo, siendo necesario para ello una convocatoria previa de las cortes. Se establece un decreto general de no atentado contra la propiedad ajena. Se trata de la existencia de la violencia y de la necesidad imperiosa de paliarla, usando para ello la justicia. Se reconoce la inviolabilidad del domicilio del correo de cada persona. En definitiva, se garantizaron numerosos derechos individuales y colectivos reflejados en un conjunto de decretos que han sido denominados como la Carta Magna Leonesa. La Carta Magna supone el reconocimiento de derechos predemocráticos a los ciudadanos al concederles por primera vez el derecho a intervenir en las decisiones de asuntos públicos. Por todo ello fue tan importante este año 1188. Y por ello es León cuna del parlamentarismo. Este, ¿sabías qué? Te lo ha traído Clixopa, en Párroco Pablo 1038. Somos fabricantes. Chamorro. ¿Cómo sabes que soy yo? ¿Por qué esto huele a cazurrines que tira para atrás? Encontrarás tu sombrero. Somos cazurrines. Nos vamos con empresarios leoneses. Silvia Cano Peluquería Emocional despertará todos tus sentidos en una experiencia única que combina el tratamiento del cuero cabelludo con rituales sensoriales muy beneficiosos. Solo trabajamos con los mejores productos de Keras Tase para conseguir la sublimación del cabello y la regeneración capilar. Silvia Cano Peluquería está especializada en todo tipo de eventos y no cierra al mediodía. Reserva en el 987039344 o acércate a Roa de la Vega, esquina Colón, número 10. Maquillaje y peluquería Silvia Cano. Te trae empresarios leoneses. A revelarnos su rollo, le escucharemos con mucha atención, sin cobrarles el revelado. Con Silvia Cano Peluquería, esa maravillosa peluquería que te espera en Roa de la Vega, esquina Colón, número 10. Ahí está Silvia Cano, una profesiona con más de 20 años de experiencia que no cierra al mediodía. La peluquera de los presidentes, la última vez que estuvo Pedro Sánchez aquí en León, la llamaron a ella precisamente para que se ocupara del presidente. Bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono a Lourdes Tejerina. Esta sección se llama Empresarios leoneses. Y hoy vamos a hablar con la propietaria de Torneados Tejerina, una empresa que ya tiene 45 años dedicándose al noble arte de la madera. Son artesanos de la madera. Buenos días, Lourdes. Buenos días. ¿Qué recuerdas de los inicios cuando vino tu padre Onésimo desde Riaño y empezó a dedicarse a esto? Pues eran otros tiempos, no sé cómo decirte, no tenía nada que ver la maquinaria, eran mucho más artesanos, había muchísimos más talleres en León, pequeños talleres, pero de buenos artesanos. Y yo, que era una cría de aquella, pues ya iba a cobrar facturas por los talleres, porque de aquella esta empresa que mi padre había cogido, era un taller que se dedicaba a hacer torneados y molduras, nada más. Entonces, bueno, pues servía a todos estos artesanos, se utilizaban mucho los muebles con molduras, con patas, y yo iba por los talleres a cobrar las facturas de aquella, y la verdad es que había muchos artesanos, muy buena gente, eran otros tiempos y era totalmente distinto. Luego llegaron cambios de moda, pues las patas, por ejemplo, que se utilizaban en todos los dormitorios y demás, pues yo paso a los rodapíes, las molduras pasaron de moda, pues ya vinieron los tiempos de las cosas más lisas, y hemos ido evolucionando conforme a los tiempos, lógicamente. Luego mi padre era un buen artesano de la madera, porque él conocía bien el oficio, y ya veníamos de generaciones, pues en la montaña, mi pueblo que es Anciles, tenía fama entonces, de los años 20 o por allá, de las mejores ruedas de los carros, las vendían por Castilla o por allá, o sea, que es un pueblo de tradición. Que ya tenía tradición de la madera, ¿no? De la madera. En invierno es que no podían hacer otra cosa en la montaña. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, a pesar de... Venga, sigue contando la historia. ¿Pasa el tiempo? Al cambiar la moda de las patas y demás, que era lo que en este taller se hacía, mi padre como buen profesional de la madera que era, pues empezó ya a dedicar a muebles de encargo, y sobre todo había una parcela ahí que estaba... Estaba y está, porque no es mucha gente todavía la que se dedica a ello. Las escaleras. Que son las escaleras. Las escaleras es un mundo difícil, hay que... Bueno, es mucho trabajo. Claro, claro, claro. Y cada una es distinta, ¿no? No hay dos iguales. Entonces, ya en aquellos tiempos, en el 77 o así, mi padre ya empezó con las escaleras. Y ahí seguimos. Y las balaustradas también, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Balaustradas que, bueno... He estado viendo nuestro Facebook, en el Facebook de Torneados Tejerina, invito... Bueno, está pues la típica escalera que valdría pues muy bien para una casa rural, por ejemplo, pero también muy modernitas a dos colores, después con cristal, que son una maravilla de escaleras, ¿eh? Sí, es que ahora es lo que nos piden los tiempos, estas cosas más ligeras. Entonces evolucionamos con lo que el público quiere, y las modas. Bueno, sois artesanos de la madera cuando hacéis esos bolos. Pues fíjate qué deporte tan leonés, esos bolos, nadie mejor que vosotros para hacerlo. O el juego de la rana, por ejemplo. Eso dicen que los bolos, dicen los jugadores, que los bolos y las bolas de Tejerina tienen su qué, no sé, ellos sabrán. Sí, sí, sí. Porque, pero bueno, eso dicen ellos. Entonces le daremos la razón, será que es verdad. Pues menos mal que queda gente como vosotros, como Torneados Tejerina, si no, ahora queremos hacernos un juego de la rana, que en la finca queda muy bien tener este juego, ¿verdad? Y si no es a vosotros, no tendríamos a quién encargárselo. Bueno, hay cosas que, por ejemplo, mira, ahora que comentas, por ejemplo, el juego de la rana, ¿no? Pues está comercializando bastante algún juego de estos, no todos, pero alguno, pero que prima el precio en muchas cosas de estas, y a los tres días de instalártelo en tu finca, en tu jardín, pues ya no tienes juego, te queda solamente el hierro, la madera ha desaparecido. Nosotros no somos de esa idea, nunca pensamos que, bueno, que vale más invertir un poquito más en la madera, pero que te dure años y años, que a la larga te va a salir más barato. Sí, contamos siempre un poco con la calidad. No, no, eso es lo que os distingue, efectivamente, la calidad y el trabajo bien hecho, esas escaleras imposibles que hacéis, que no solamente aquí en León, sino que habéis traspasado fronteras, ¿verdad? ¿Trabajáis mucho más fuera de León? Sí, sí, sí. Sí, exactamente, sí, cogemos el mercado, pues dentro de lo que nos piden, pues lo mismo, hemos llevado obras a Valencia del Cid, que a Madrid, bueno, en fin, donde surgen cosas que nos valoran, lógicamente. Una empresa que ha llegado a tener muchísimos trabajadores, ¿verdad? Yo ahora, bueno, pues sois varios hermanos, yo era muy amigo de tu hermano Rafa, quiero desde aquí dedicarle, mandarle un beso, allí donde nos esté viendo, a tu hermano Rafa Tejerina. Yo creo que nos está viendo y se está riendo. Con lo que le gustaba el deporte, ¿verdad? Estamos en Radiomarca, él, fíjate, equipos de fútbol sala, que ha patrocinado torneados Tejerina toda la vida, el huracán. El huracán, bueno, era la vida de Rafa, al final su ilusión era subirlo de categoría, él lo cogió, bueno, pues con prácticamente, bueno, el huracán era un equipo con 50 años de historia, en trabajo del camino. Mucho. O sea, no vale decir que, pero bueno, él lo subió arriba, él trabajó lo que no está escrito por él, y por los niños, porque él, no solamente por los del huracán, él, cualquier crío de cualquier equipo, él se daba todo eso, los conocía a todos. Oye, y tu hermano Toño, que le conocí el otro día, Toño también, importantísimo en el deporte leonés, en cuanto al fútbol base, ¿no? O sea, el fútbol sala, sí, Rafa y Toño fueron de los fundadores, de los pioneros en el fútbol sala en León. Anda, que no había trofeos ahí el otro día, que os fui a ver, que tenéis trofeos para llenar dos casas. Bueno, yo creo que toda la gente que tengan ahora mismo, entonces 50 y tantos, a partir de 45 años en adelante, los partidos del Torneados Tejerina, con el Canalones de Sabero, en fin, el Máci, de aquella, había el Honga, había ahí una serie de equipos, que bueno, luego estaba la Astorga, en otra división, nosotros llegamos a subir, el equipo de Torneados Tejerina llegó a subir a Nacional, fueron años que se vivió muchísimo ese deporte, que tenía una afición tremenda, muy sano, muy bonito, y la verdad, ahí queda para el recuerdo, yo ha sido parte de mi vida, que la tengo, cada trofeo de los que hay aquí, no es la copa, o es la historia que tiene. Esas 48 horas seguidas, que se hacían en el Palacio de Deportes. Los que lo vivimos en el Palacio de Deportes, en León, entrar viernes por la tarde, terminar un domingo, el mediodía, tarde, eso es, bueno, pues lo que es el deporte. Muy bien, pues muchísimas gracias Lourdes Tejerina, de Torneados Tejerina, estáis en la calle Calvos Otelo número 79, cerquita del Parque Tecnológico, en Oteruelo, y bueno, pues para... Es una armonía, es una armonía, pero... Sí, porque se nos va la gente a Oteruelo. No, no, no hay que llegar hasta allí arriba. Bueno, muchísimas gracias, que la gente os llame, que cuente con vuestra profesionalidad, y ese saber buen hacer, enhorabuena a ti, a tu hermano Toño, y a toda la plantilla de Torneados Tejerina. Gracias a ti, Oscar. Un besado. Te felicito por tu programa, yo te sigo en la... Te seguí en la tele, te sigo lo que puedo, y me encanta este desenfado, por llamarlo de alguna manera, esa alegría que transmite. Pues te lo agradezco, un besazo fuerte, chao. Hasta luego, chao. Seguimos adelante, hasta aquí esta entrevista, que nos dejan a las 12 y 43 minutos, tenemos que seguir con nuestro vuelo, todos los jueves tenemos aquí, ya se está sentando, Hermenegildo López, nuestro doctor honoris causa, con su sección, sin León no hubieras bañado. Si un león es enfada, se mosquea. Si es muy cabezón, es cerco como un arao. Y si está un poco loco, está como un cencerro. Somos cazurrines. El nuevo restaurante El Pintor, en la calle Cascalería 3, es arte y gastronomía. Es arte en vivo, actuaciones y presentaciones. Tenemos tapas selectas y caseras, menú diario y a la carta. Estamos especializados en grupos, eventos y ceremonias. También estamos incluidos, en la guía gastronómica de León. Junto a la coctelería La Corsetera, te espera Restaurante El Pintor. En la calle del arte, junto al anfiteatro romano. Tenemos mucho arte que darte. Restaurante El Pintor, en la calle Cascalería 3, del barrio Húmedo. Así de bien te sonarán los precios de la liquidación de Artejoya con todo, al 50%. Artejoya cierra con todo al 50%. Alcázar de Toledo 6. ¿Nervioso? Sí. ¿Es la primera vez? No, he estado nervioso muchas veces. Somos Cazurrines. Estamos sobrevolando León, cuyo himno comienza diciendo Sin León no hubiera España. Aunque eso no lo sabe casi nadie. Pero esa es otra historia. Estamos en Sin León no hubiera España. Todos los jueves a esta hora aquí en Cazurrines vuela con nosotros, nuestro profesor, nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro espejo, a nuestra historia, Hermenegildo López. Muy buenos días. Oye, sírvete a unas palomitas ya después de lo que has dicho. Ya me pones aquí algo, ¿no? Después de lo que has dicho de mí. Persona muy relevante, trascendente, importante para para que nuestras, pues por ejemplo, el tributo de las ciendoncellas, todo esto que tú haces, el pendón de Baeza, todo lo que estás metido, cuando vas a Zamora. Las cortes, que hacemos una representación también desde hace seis años, las cortes de 1188. Gracias a ti. La estatua de la plaza de Santo Martino. Bueno, y tuve algo que ver también. ¿Y qué más? Y puede que muy pronto hablemos de otro rey. Hablemos de otro rey, en fin. ¿Que empieza por A? Y de algunos más, y de algunos más, porque estamos empeñados en llenar la ciudad de León de las estatuas de nuestros reyes. Y no solo letras, que se vean, pues no sé, a caballo, por ejemplo, ¿no? También, también. ¿Y eso qué queda? Pues yo, fíjate, ya entra alguien a nuestra ciudad, ve eso y dice, estoy en un reino, ¿no? Claro, no, no, en un imperio. No vale con un campo de fútbol con nuestro nombre o una calle. Sí. Oye, en nuestro imperio nunca se ponía el sol. Bueno, yo qué sé, ¿no? ¿Cómo se veía? En algún momento, porque ya ves, yo te contaba lo de Santa María de Ten tu día, ¿no? Sí. Que la Virgen paró el sol hasta que hasta que la maestra de Santiago pudo derrotar a los árabes, ¿no? Vamos, a los musulmanes. Pero qué importante ha sido el reino de León, ¿no? Mucho. Y esas cortes, y a nivel europeo, después todo el mundo hizo lo que se hizo primero aquí en León. Sí, algún día te traeré la secuencia, porque de memoria no me la sé, bueno, cuando hablemos de Alfonso, ¿verdad? De Alfonso IX. La secuencia de cómo se producen en los diferentes reinos esas cortes, esa forma nueva de entender las relaciones del poder, ¿no? En la que aparece por primera vez los representantes populares al mismo nivel, si cabe, de los nobles y los eclesiásticos, ¿no? Los obispos y tal. Bueno, pues... La primera democracia de la historia que se habla de la de Inglaterra tanto, tanto... Bueno, yo no sé si sería democracia, pero lo que sí es cierto es que era un sistema parlamentario, es decir, parlamentar, discutir, hablar, llegar a acuerdos, ¿no? Pues esto se inventó aquí, como puede haber hecho en otro lado, pero a ver quién lo dice, quién nos puede contradecir cuando la Unesco en 2013 ya lo dijo. Sin embargo, como algunas veces hemos comentado también, nadie parece haberse enterado. Nada, nada, porque la gente sigue... El fuero de 1017, que se hizo el milenario hace poco, pasó sin pena ni gloria, un milenario donde ya se establecieron varios decretos por los cuales la mujer podía heredar, etcétera, etcétera. Sí, yo se lo decía a una de las concejalas del ayuntamiento que buscaran un poco en la historia para también no solamente hablar del actual feminismo, pero es que tuvimos hasta la primera mujer taxista, ¿no?, leonesa. Es decir, hemos hecho muchas cosas. El primer oso republicano, que fue el que intentó atacar al hijo de Don Pelayo y casi lo mata. El primer republicano era un oso de león. Exactamente, sí. Un grizzly. Por donde los badinienses. Sí, sí, sí. Bueno, pero... Bueno, qué de cosas. No me líes, ¿eh? Venga, no te lío. Vamos a ir ya con Ramiro I que le sucedió el doño I. Eso, es que yo vine a hablar de mi libro como decía el otro, ¿no? Que vengo a hablar de mi libro. Eso, entonces decíamos que había que dejar un poco la ensoñación, ¿no?, y avanzar un poco en la historia. Vale, a este Ramiro I, como bien has dicho, le sucede su hijo, Ordoño I, que de nuevo tuvo que enfrentarse, ¿recuerdas? Hace unos programas hablábamos de los vascones, ¿eh? Los vascones. Vale, a los que derrotó. Sí, por muy insólito que parezca, ¿no? Hay que recordar también que el Reino de León contó en determinados momentos con una gran parte de lo que más tarde serían las provincias vascas. Llegábamos hasta ahí. Eso es, y esto tampoco la gente lo dice. Bueno, y ya hablaremos de los fueros, ¿eh? Pero, ¿cómo es este? De los fueros, como a ese que has aludido, que a través del Fuero de Logroño termina inspirando los propios fueros vascos. Pero hoy se habla de los fueros vascos, pero ya no se habla del Fuero de León. ¿Qué es lo vamos a hacer? Los concilios, fueros y reyes dieron prestigio a León. Muy bien, muy bien. Lo que intentamos hacer aquí es dar sentido a la letra de nuestro himno. Vale. Sin embargo, este ordoño fue vencido en una de las grandes hazañas que intentó porque, a mi entender, la fruta aún no estaba madura y habría que esperar mucho tiempo. Al mando del conde Gatón del Bierzo, que en el Bierzo conoce todo el mundo, el gran repoblador del Bierzo, un ejército se displazó nada menos que hasta Toledo. La obsesión del Reino de León siempre fue la conquista de la ciudad imperial de Toledo, ¿no? Imperio en la época de los visigodos, esta doctrina del goticismo y este ampararse incluso en el ex visigotorum, ¿no? Las leyes que terminaran siendo el fuero juzgo que también hablaremos de ello en algún momento. Pues bien, esto no cuajó porque esos que nos habían pedido ayuda, ¿no? Esos toledanos rebeldes, pues no tenían la fuerza que se esperaba y ahí tuvieron que correr a uña de caballo, ¿no? Hasta otra vez refugiarse. Sin embargo, este Ordoño, lo mismo que otros muchos reyes, no se amilanó y consiguió consolidar una línea de defensa importante que iba por Tú y Astorga y León, ¿no? Para ello repobló Astorga, reconstruyó las murallas de León que habían sido destruidas en parte en la época de su padre y así consiguió poco a poco ir avanzando, ¿no? Qué tío. Consiguió también rechazar una nueva incursión de los normandos, hablábamos también de ello hace unos programas por Galicia y desbarató los planes estratégicos de los musulmanes que pretendían construir una serie de fortalezas defensivas para controlar los accesos a Alaba y Navarra. En este caso se apoyó en una familia que sin duda tendremos también ocasión de hablar más a menudo los Banu Qasí una especie de renegados cristianos que se habían convertido al Islam y que enseñoreaban esa parte de Hispania fundamentalmente por la zona de Zaragoza. Importante. Los Banu Qasí vale. Las incursiones cristianas llegarán en este reinado hasta Madrid e incluso hasta cerca de Cáceres si bien se trataba de lo que se denominaban aceifas, ¿no? correrías y tal para hacerse con un botín pero sin posibilidades de conquista porque había que ir repoblando las tierras y controlar y esperar un poco a que el enemigo estuviera en una situación más débil. O sea que casi todo lo que hizo Ordoño I le salió bien pero no todo fueron victorias. Sí, sí, sí. Sin embargo debemos recordar que las tropas de Ordoño y de Rodrigo un conde castellano no Rodrigo Díaz de Vivan fueron derrotadas por dos veces cerca de Pancorvo y en el desfiladero de la Morcuera. Obviamente claro todavía éramos un reino pequeño como para poder enfrentarse a no sé tres cuartas partes de Hispania que estaban gobernadas por los musulmanes vamos el enemigo del sur. En el año 866 Alfonso III el Magno llega al trono tras la muerte de su padre Ordoño probablemente de Gota y esto tengo también interés en subrayarlo porque un buen amigo mío médico escritor historiador José María García Osuna y Rodríguez a quien he prologado creo ya dos o tres libros en este momento está trabajando sobre uno de Ramiro que me parece que va a ser importante Ramiro II pero bueno hablaremos ya de él también incluso algún día hasta si viene al caso en vez de estar yo que esté que esté él en uno de los programas y en entrevistas tienes que tenerlo un jueves sí, sí, sí por favor porque será interesante le has escrito el prólogo en varios libros todos de Reyes Leonesas sí, sí Reyes Leonesas bueno ha hecho uno de Castilla y después ha hecho sobre Alfonso X de León y Castilla según dice él Alfonso VII el emperador ha terminado también uno de Urraca que estará vamos ya si no a punto de aparecer apareciendo o aparecido ¿no? sí, sí no tengo constancia pero sé que estaba muy avanzada la imprenda y también Ramiro II y luego creo que estaba trabajando en otro sobre las navas de Tolosa hay que traer el mito de las navas de Tolosa sí, sí estamos hablando de José María García Osuna exactamente y Rodríguez como él quiere llamarse bueno se nos ha acabado el tiempo fíjate me estaba acordando de una filóloga tú eres filólogo también Lemen una francesa aquí en León que ha reunido todo el guiones la ha llevado 20 años ha terminado de la R a la Z Yannick Yannick Lemen ¿y tú la conoces? sí, claro bueno, una máquina ¿no? sí, sí, sí treinta y pico mil vocablos eh... has reunido me parece Lemen o Lemen Lemen es que es bretona y se pronuncia así es que tú oye, pues desde aquí sí, oye quedamos en Alfonso III y así es buen momento para encabezar otro programa eso será ya el próximo jueves aquí en Sin León no hubiera España con el doctor honoris causa Armenegildo López aquí en Cazurrines Morning Show maestro hasta el jueves que viene encantado viva León perdone ¿no es aquel Guzmán el Bueno? volarás somos Cazurrines Atención trabajadores del polígono de Santa Olaja llamantes de la cocina tradicional café, bar, restaurante, venta, lavadía y su nueva dirección cuenta con menús diarios de lunes a viernes que incluyen un entrante primer y segundo plato pan, bebida, postre y café por once euros y los viernes incluimos en nuestro menú bacalao con pistola lechazo al horno de segundo plato también por once euros el menú completo además en venta a lavadía los domingos ofrecemos menús especiales por catorce euros abrimos de lunes a viernes de siete de la mañana cinco y media de la tarde y los domingos de diez a seis y media café, bar, restaurante, venta, lavadía es tradicional y muy acogedor estamos en cartera Villarroañe ciento sesenta y ocho polígono de Santa Olaja teléfono de reservas nueve ocho siete noventa y uno cero tres cincuenta y siete café, bar, restaurante, venta, lavadía te trae el zampa que te zampo me alegra comunicarles que se va a servir el almuerzo por favor no se lleven nada porque lo tenemos todo contado gracias hola cazurrines café, bar, restaurante, venta, lavadía en carretera Villarroañe ciento sesenta y ocho en el polígono de Santa Olaja te trae esta riquísima receta de sopa de patatas empezaremos pelando y lavando cuatrocientos gramos de patatas las chascamos en una olla y añadimos un pellizco de sal y una hoja de laurel cubrimos con el agua y llevamos a ebullición las dejamos cocer a fuego lento cuando estén cerca de estar cocidas preparamos un mortero y machacamos los dientes de agua con un poco de sal agregamos una cucharadita de pimentón y envolvemos todo con un chorrito de aceite cuando las patatas estén cocidas agregamos el mortero a la olla de patatas y volvemos a esperar que hierva en ese momento agregamos unas rebanadas de pan de hogaza separamos del fuego y dejamos que repose finalmente volvemos a calentar un poco y servimos el pimentón podemos usar mezcla de dulce picante o picante solo depende de la alegría que le queremos dar al plato el pan de hogaza mejor que sea de hace al menos dos días y servir en cazuela de barro y ahora nos vamos a la venta de la abadía y descubramos qué menú del día tienen preparado para hoy pues muy bien para este jueves 9 de enero soleadito si te vas a la abadía te van a poner de entrante entre meses de león de primeros para elegir alubias pintas a la jardinera revuelto de picadillo o ensalada mixta y de segundos carrillera al vino tinto san jacobo casero o calamares a la romana la bebida el postre y el café todo por 11 euros ven a la abadía tradicional con encanto en la carretera Villarroañe número 168 si no tiene billete tendrá que bajarse del avión soy una corsaria del reino de Castilla échenla somos Cazurrines en este momento son las 12 y 58 minutos hasta aquí nuestro vuelo y ya llevamos aquí en Radiomarca León 288 vuelos también gracias por escucharnos a través de la aplicación de Radiomarca León en cualquier sitio del mundo a través de nuestro iVos y también en el canal de YouTube de Cazurrines y el Facebook de Cazurrines Morning Show gracias a Restaurante El Pintor Joyería Arte Joya a Perfumería Eros Leonesa Tours Ferecore El Bar el grupo de tiendas de Sarayogar Tejados Pertejo Venta Lavadía Clínicas Dentales de Dentomedic Leondron Servicios Click Sofa Silvia Cano Peluquería Academia Logos y Anautalia Viajes bueno pues enseguida comenzará directo Marca León con David Alaiz y nuestro compañero Michael Rodríguez Blanco nada más sé feliz si puedes y sobre todo si te dejan tenemos 7 grados hasta mañana reservaremos tu sitio ¿Sabías que en León contamos con una de las pocas perfumerías nicho de España? Perfumería Eros en Giri Carrasco 2 es experiencia conocimiento y exclusividad total hazte con la reconocida a nivel mundial mejor colección de barbería Agua de Parma tenemos perfumes de Discuaret Gran Cri de la Mesón Verdu Missoni o la línea capilar Unises Balmán cosmética de autor Balmón Argentunen Mahardi Perfumería Eros te ha ofrecido Cazurrines Morning Show Gracias por volar con Oscar Chamorro y Cazurrines Airlines ya saben que volamos de lunes a viernes de 12 a 1 aquí en Radio Marca no olviden nada de lo que han escuchado y recuerden que ante todo somos Cazurrines Cazurrines Morning Show entretenimiento información cultura y humor